Fidalgo, Sergi. Muy buenas. ¿Cómo estás? Te has quedado a cuadros escuchando al maestro Echenique, que asegura que el tema del nacionalismo catalán lleva una década enquistado. Una, ¿eh? Una década. Y eso es exagerando, ¿eh? Díselo a los que llevan 40 años aquí partiéndose la cara contra ellos. Bueno, bueno, 40 años en la etapa moderna. En la etapa moderna. En 1850 y pico, o sea que... Yo de verdad, con analistas como estos no me extraña que les salga el churro de gobierno que les sale. Sergi, yo te quería preguntar por cosas serias más allá de estas fricadas. Con lo que estamos viendo, con las cesiones que está haciendo Pedro Sánchez, tras los indultos, con ver que estamos recopilando todos, todas las declaraciones que están haciendo todos los partidos separatistas, que todos le están diciendo al unísono, esto es simplemente el aperitivo, ahora vamos a porque perdones a 3.000, 3.300 personas, cales borrocas, CDRs que han hecho la vida imposible, a todo tío pico pata, tío vecino, a todo viandante, a todo ciudadano que hubiese por Cataluña y además te pedimos la ruptura de España, te pedimos esa autodeterminación, te pedimos la independencia y además pedimos una amnistía para todos los que, no solamente los que están ahora en procesos judiciales, sino para todos aquellos que hubiesen podido tener cualquier relación con un delito mínimamente vinculado con el tema separatista. ¿Cuál es el futuro que tú prevés para todo esto? ¿Prevés más cesiones? ¿Crees que con esto alguien se va a calmar? ¿Que se van a venir arriba los separatistas? Hombre, que se van a venir, no, se han venido arriba, están, vamos, están exultantes, están victoriosos. Junqueras el otro día, el viernes en TV3, presumió de que lo volverían a hacer. Rufián, con perdón, y ya sé que no hay que decir estas palabras, pero la voy a decir textualmente porque es lo que es, Rufián se meó en la boca de Pedro Sánchez el otro día. Claro, es que están muy creceditos porque van ganando, van ganando. Perdieron el golpe de Estado, pero ahora van ganando, gracias a Sánchez. Por supuesto que va a haber más cesiones. Las amnistías, hombre, igual lo intentarán encubrir o tapar de alguna manera, porque está muy claro que las amnistías, nuestro ordenamiento jurídico no lo pone fácil, pero claro que va a haber manga ancha, la fiscalía no perseguirá, la abogacía del Estado mirará hacia otro lado. Por supuesto que esos 3.000 vándalos que se han dedicado a hacer la vida imposible a millones de catalanes y a destrozar el mobiliario urbano y a insultar al rey y a la justicia, claro que les saldrá gratis. Habrá condenas posiblemente y de una manera u otra se las perdonarán. Están crecidos y van a por todo. Tú acabas de escribir un libro, déjame además que te felicite por él, un libro que afecta directamente a este área o a una de las patas de lo que estamos hablando, de la pata escolar. El libro, además, déjame que te haga publicidad, El adoctrinamiento escolar en Cataluña, de verdad, enhorabuena por el libro. Aquí, las esteladas, esteladas en un instituto público, en la fachada, esteladas, esto es lo que hay en Cataluña, o sea, propaganda para los niños. Claro, Sergi, les hemos confirmado que pueden dar un golpe y no pasa nada, les hemos confirmado su poder en las escuelas, les hemos confirmado que pueden malversar, sacar dinero que tendría que ir destinado a mejorar la educación, los hospitales, la convivencia, el apoyo a las empresas, el empleo, la generación de riqueza, y que lo pueden utilizar para dividir a la gente, para generar odio, para controlar medios de comunicación, ¿vale? Y les hemos también explicado clarísimamente que no pasa absolutamente nada porque tengan a gente destrozando las calles y generando un régimen de terror, porque también serán perdonados. Es decir, controlan todas las vías necesarias para fabricar más votantes separatistas. Pero Pedro Sánchez llega a la conclusión de que gracias a permitirles todo eso va a haber menos votantes separatistas. Tú lo entiendes, Sergi. A ver, es que es flipante, porque el problema no es que estos locos de aquí intenten hacer lo que están haciendo, que están sembrando odio con TV3, que están intentando comer el tarro a los niños. El problema no es eso, el problema es que un ministro como Ábalos hable del Tribunal de Cuentas como de una piedra en el camino, cuando el Tribunal de Cuentas lo que hace es precisamente velar porque el dinero público se gaste correctamente. Cuando un tribunal hace su trabajo, que es intentar que el dinero que se ha malgastado se devuelva y un ministro del Gobierno de España dice que fue una piedra en el camino, indica que la cosa está muy mal, porque el separatismo intenta destrozar el país porque es su función, para eso están. Pero que el Gobierno de España colabore, eso me preocupa mucho más. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora en el corto plazo, Sergi? ¿Tú prevés que vuelvan otra vez a intentar lanzar un 1 de octubre readaptado? A corto plazo no, porque, a ver, Junqueras dijo una cosa muy interesante en TV3 el viernes. Lo volveremos a hacer, pero cuando tengamos más fuerza y más apoyos, y lo haremos mejor. ¿Qué significa? Han tomado nota de todos los errores, que el 1 de octubre fueron muchos, y no van a hacer otra chapuza para pasar esos otros 5 o 6 años en la cárcel. Porque Junqueras ha estado en el hotel de Doners, ha comido langostinos, pero está en la cárcel. Ojo, no puede salir cuando le daba la gana, por muy cómodo que estuviera. Y eso no lo quieran repetir. Por lo tanto, van a hacer las cosas con calma y con tranquilidad para asegurarse que la próxima vez que lo intenten, o sea, 3, 4, 5, 8 años, sea para ganar, no para perder. Por lo tanto, lo que van a hacer ahora, maximalismo verbal, intentar conseguir el máximo posible del gobierno de Pedro Sánchez, que es muy débil, y saben que es un chollo para ellos, y sobre todo intentar que sus presos, sus condenados, sus imputados, intentar que las condenas sean lo más suaves posibles, presionando, y en el caso, y cuando puedan, que los suelten, que los amnistines, que los indulten, o que les paguen las fiestas. Van a regrupar fuerzas para la próxima vez no fallar, pero por supuesto que lo harán. Sergi, ¿tú crees que el tiempo en el cual ellos están previendo este tipo de nuevas acciones es dos años para hacerlo coincidir precisamente en el mandato de Sánchez? No, en estos dos años lo que van a intentar es conseguir el máximo de recursos y el máximo, digamos, de fuerza para intentarlo. En dos años es muy difícil, ¿por qué? Porque en dos años saben perfectamente que no tendrán la mayoría social suficiente para... El Estado español, como dicen ellos, nuestra Guardia Civil, nuestro ejército, nuestra policía, sigue siendo muy fuerte. Por lo tanto, no lo tienen fácil en dos años. Pero en dos años conseguirán todo lo que puedan, arranpar todo lo que puedan, el dinero que puedan, para cuando entre un gobierno serio que no se lo ponga tan fácil, ya tener las suficientes reservas como para poder seguir tirando su proyecto de reducturista. No van a romperlo en dos años. Ahora solamente van a acumular, ¿saben? Que Sánchez es débil y si se pasan de la raya podría caer. No quieren que Sánchez caiga, quieren que Sánchez les dé, les ceda. Entonces, cuando tengan todo el dinero que puedan, ya se la montarán en el siguiente gobierno. Sergi, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Venga, perfecto. Muchas gracias. Pues la reacción de Pablo Casado y de Santiago Vázquez.